Hoy ya no sale el sol Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, yo siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y aquí quede que volvamos Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás Soñaba que vivía en el ático de un rascacielos Yo estaba tan encantada entre nubes allá Y me entra un señor que dice que me haría millonaria Si de su detergente yo pudiera mostrar que el envoltorios Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube De pronto yo más me asusto por el más extraño de los sonidos Era un astronauta que se había equivocado de camino Y por el micrófono el despistado me preguntaba Si le habían de multar, si con su cápsula aquí aparcaba Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Sonando está el teléfono y contesto a lo que me llama Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama Y que ese disco infernal que por mi casa suena Y contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena Le dije, eh, eh, tú, tú, tú te puedes largar Eh, 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 tú, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Y eh, 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 tú, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Un, dos, tres Es cosa tan sencilla Tú ya lo ves Enamorarse así es fácil Es como un juego de chiquillos A veces, sin darme cuenta de ti Me enamoré Y tú lo harás también, es fácil Es como un juego de chiquillos Lo difícil es que coincida Alguien que haga tu pulso latir Sin amor no es nada la vida Y sin tu amor no quiero vivir Un, dos, tres Un, dos, tres Es fácil Es como un juego de chiquillos Uno y uno, dos Sé que me quieres y sé cuánto te quiero yo No te resistas Porque es fácil Es como un juego de chiquillos Un, dos, tres Es cosa tan sencilla Tú ya lo ves Enamorarse así Un, dos, tres Hablarte y escuchar tu voz Más he pasado de largo Sin oír mi corazón Desde aquel día Al pasar por la calle Miro el lugar vacío Miro el lugar vacío Y te encuentro de nuevo Vivo de ilusiones Esperándote Tal vez que un día en la calle Me devuelva tu querer Tú estabas triste Al final de en la calle Sin preguntarte Sin preguntarte nada Empezar a quererte Yo quería hablarte Y escuchar tu voz Más he pasado de largo Yeah Sin oír mi corazón Desde aquel día Al pasar por la calle Miro el lugar vacío Y te encuentro Y te encuentro de nuevo Vivo de ilusiones Esperándote Tal vez un día en la calle Me devuelva tu querer Tú estabas triste Al final de en la calle Sin preguntarte nada Empezar a quererte Desde aquel día Desde aquel día Al pasar por la calle Miro el lugar vacío Y te encuentro de nuevo Vivo de ilusiones Esperándote Tal vez un día en la calle Me devuelva tu querer Yeah Al final de la calle Al final de la calle Al final de la calle Kéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé !ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.